y por qué tan maquillada por qué tan maquillada dónde vas mira hasta los ojos se te iluminan cuando te pregunto dónde vas esa sonrisa que jamás me has entregado guay porque tengo una cita hoy con quien con alejandro fernández alejandro fernández o vas a ir a concierto bueno pues preséntame a tu maquillista quién es esa muchacha guapa jackie's beauty world en instagram y facebook y tu teléfono es bueno lo que pasa que ya aquí es exclusivo para nosotros pero la pueden seguir aquí tenemos a la preciosa de la maíz muchísimas felicidades amigos pues la mairis se va a ver alejandro fernández y hoy nosotros estamos en unas preciosas sesiones aquí les vamos a mostrar un poquito lo que estamos haciendo quiero presentarles a orlin buena fotografía a nuestra querida wendy que siempre ella nos trae un buen día parece muy wendy buen día esta preciosa jovencita que viene desde broma texas aquí están sus padres que también vinieron acompañándola aquí tenemos a mis sobrinos todos estos son mis sobrinos amigos y nos ha llovido bastante bastante así es que los estamos esperando señoras y señores en terrell texas para el mundo mis amigos hoy tuvimos varias sesiones cuando amaneció estaba lloviendo pero a chorros mis amigos pero mire seguimos aquí con esta preciosa sesión si no han visto nuestro trabajo mis amigos abajo de este vídeo ustedes van a encontrar todos los posts de este de nuestras sesiones que quieren dar un saludo papas sí felicidades por su princesa gracias aquí recomendamos al charrito y a mayra hace muy buen trabajo amigos ya están comprometidos aquí los vamos acá si se van a casar aquí ya gracias así que los esperamos señores señores que los bendiga y recuerden amigos me van a llegar 15 frenos más me llegan nuevas monturas también así es que dios me los deliga gracias